Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Para este video vamos a hablar sobre esta fragancia de Britney Spears. Se trata de Cosmic Radiance. Es un Eau de Perfume de 100ml. Esta fragancia yo la conseguí en un grupo de Facebook y me salió en $1280 pesos. Es una fragancia que está descontinuada y bueno les voy a decir donde la puedan conseguir aunque como les comenté yo la conseguí con una persona que vende fragancias en un grupo de Facebook pero era la única que tenía. Pero he comprado otras fragancias de Britney Spears también y vi que tenían esta en una página que se llama BS Avenue. Se los voy a escribir aquí. B de B es de S o sea Britney Spears Avenue Avenida.com. Es una fragancia francesa que se dedica a vender productos solamente de Britney Spears. Ahí he conseguido algunas fragancias que ya están descontinuadas y ya seguro. Yo conocí la página de BS Avenue por medio de unos videos, bueno dos videos que vi de personas que su temática principal en YouTube son videos de fragancias de Britney Spears. Entonces vi que recomendaban esta página y las fragancias que están descontinuadas que están descontinuadas y que no las pude conseguir en páginas que yo ya he comprado como por ejemplo Fragan's Net o también he conseguido algunas en Mercado Libre de Britney Spears porque pues como les comenté en los dos videos anteriores todos estos videos a partir de dos anteriores van a ser de Britney Spears hasta como por allá de octubre. Entonces me he dado la tarea de conseguir las fragancias de Britney Spears y las que no pude conseguir en páginas que ya conocía. Empecé a experimentar comprando en BS Avenue y hasta ahorita llevo tres. Bueno me han llegado tres y tengo como tengo una en camino y me falta pedir otras dos. Entonces a lo que me ha llegado si es una página confiable he visto Cosmic Radiance ahí por si quieren comprarla porque si está un poquito de conseguir difícil de conseguir en otras páginas. Como les comenté yo la compré en un grupo de Facebook con una persona que vende fragancias. Esta junto con Radiance que esta es es Flankers de Radiance Cosmic Radiance pero por si no se han dado cuenta voy a estar grabando las reseñas por orden alfabético entonces esta va primero que Radiance porque pues se llama Cosmic Radiance. Viene en esta cajita rectangular como rosa con estas simulaciones de piedritas aunque parecen puntitos pero ya más de cerca son como piedritas. Ahorita les voy a enseñar la botella. Son como piedritas blancas y negras. Les dije que era un Eau de Perfume de 100 mililitros. También en BS Avenue lo pueden encontrar en otros tamaños. De un lado viene en negro y del otro lado viene en blanco. En la parte de atrás viene una imagen de Britney Spears y también viene la imagen de la botellita aquí. En la tapa también viene así. Como les comenté 1280 pesos y en BS Avenue está más o menos al mismo precio entonces es una fragancia ya descontinuada. Esta si sale pues a más del precio de lo que fue en su momento de ser vendida. Esta es la botella. Es una botella rectangular transparente. De este lado dice el nombre. Bueno no sé si se va a notar. En esta parte dice Cosmic Radiance Britney Spears. Y pues tapa negra en forma como de una piedra. Y también trae pues aquí son de plástico todas esas como pegadas. En la parte de enfrente y atrás. Como simulaciones de gemas o no sé que serán como diamantes blancos y negros. Y transparentes. El atomizador es un rosa metálico. Y pues vamos a pasar al aroma. Sus acuerdos principales son floral blanco, afrutados, fresco, vainillado, cítrico, nardos, dulce, atalcado y florales. También tropical. Pertenece a la familia olfativa floral frutal. Es una fragancia que fue lanzada para mujeres en el año 2011. Ya 12, 13 años que fue lanzada. Descontinuada como les comenté. Sus notas de salida son lichi, pera y mandarina. Al momento de la salida pues si tiene este toque frutal. Más que cítrico por parte de la mandarina. Es un dulce frutal. Donde la combinación de lichi y pera pues destaca más que el toque de la mandarina. Pero si tiene ese puntito como para darle frescura de parte de la mandarina. Y pues el lichi también tiende a ser fresco. Al igual que la pera pero pues no tanto como las otras dos notas. Pero yo siento que la nota de lichi es la que más destaca. Tiene ese dulzor característico de la lichi. Que es como un agridulce también. Pero pues como les digo es esta combinación frutal. Agridulce por parte de estas tres notas. Lichi, pera y mandarina. Después en notas de corazón tienen nardos, gardenia y jasmine. Que para mí siento que la nota de nardos es la que más destaca en esta fragancia. Si es como un floral. Pero como un floral verdecito a mi punto de vista. La nota de gardenia y el jasmine como que le dan un toquecito atalcado. Un poquito atalcado es la fragancia. Pero las otras notas frutales que les comenté como que siguen permaneciendo ahí. No es una fragancia que resalte más lo floral que lo frutal que les comenté de las notas de salida. Entonces es esta combinación como floral frutal. Y de notas de base tiene vainilla, almizcle, sándalo y ambar. Que de estas notas de base yo siento que la que más destaca es la nota de sándalo. La fragancia tiene como un toquecito amaderado. Y la nota de vainilla como que le da también un puntito dulce. Como que resalta también lo dulce de las notas frutales. Y también es una fragancia que a mi punto de vista como que da un aroma como a limpio también. Es una fragancia que a mi punto de vista es como una fragancia un poquito elegante. Entonces como que se puede utilizar para eventos formales como pues la fotografía. Yo creo que es lo que quisieron dar a entender con la fotografía que viene aquí pues de Britney Spears. Aunque no se nota mucho pues trae un vestido blanco. Me imagino que es un vestido largo. Entonces es como una fragancia a mi punto de vista. Si formal pero para eventos más para eventos de día. Entonces yo siento que por ejemplo también puede ser utilizada para trabajos y cosas así. Para diario pero cosas más formales a mi punto de vista. Si es una fragancia que tiene como un aroma a limpieza frutal. Entonces también puede ser utilizada más para ese tipo de ocasiones. Yo siento que es una de las fragancias de Britney Spears más formales. Es una fragancia también que se parece mucho a Radiance. Que este es Flanker de Radiance. Cosmic Radiance. Entonces son muy parecidas pero siento que esta fragancia es más juvenil que Radiance. Que ya después les voy a hablar de Radiance. Entonces es como del mismo estilo por si la llegaron a conocer y todo eso. Que después les voy a hablar de ella. Y Radiance se me hace muy parecida a una fragancia muy conocida. Y esta también tiene como que su parecido. Pero yo siento que es más juvenil en este caso. Porque tiene más notas como frutales. Como que es más fresca también. Entonces eso de las notas frutales y frescas. Y el toque de limpieza de el almizcle y el ámbar. Como que le da ese toque como un poquito más juvenil. Pero formal a la vez. Entonces pues tiene poco que... Bueno no tiene poco que la compré. Pero yo uso todas mis fragancias. Sean de hombre o de mujer. Entonces esta solamente la he utilizado una vez. Y en cuanto a performance y todo eso. Siento que pues si tiene buenas prestaciones. Si tiene buena proyección, buena fijación, buena estela. Todo esto. Conforme al tipo de fragancia que es. Que es un floral frutal. Siento que rinde muy bien. Y todo esto. Lo malo pues que está descontinuada. Pero como les digo. Váyanse a la página de Vies Avenue antes de que se acaben. Porque si se acaban pues ya no la van a poder conseguir. Y les comento también que en Vies Avenue. Si son de México a mí me tardan en llegar como tres semanas. Entonces para que no se desesperen. Y pues no se vayan a enojar de que les recomende una página que tarda mucho. Porque pues como les comenté también al principio es una página francesa. Entonces tarda en llegar el pedido. Y pues esto sería todo por este video. Si tienen alguna duda la dejan en la caja de comentarios. Nos vemos a la próxima. Adiós.